La cooperativa CACMUS celebra 23 años de compromiso y transformación. Este aniversario refleja el esfuerzo de cada emprendedor que ha confiado en nosotros, así como el esfuerzo y dedicación de nuestros directivos, el trabajo incansable de nuestro equipo para alcanzar la excelencia y el respaldo de nuestras socias y socios, pilares fundamentales de nuestra trayectoria, a través de servicios financieros y no financieros, y un enfoque de género que prioriza a las mujeres y sus familias. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando oportunidades y construyendo un futuro lleno de posibilidades. Gracias por ser parte de esta historia. Somos tu cooperativa.